hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de por qué facebook dice que estoy conectado en otra ciudad y cómo arreglarlo quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde conseguirán toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien facebook es una de las redes sociales más populares de la actualidad y podemos decir sin miedo a equivocarnos que es la más grande de hecho facebook hoy se conoce como meta y ha absorbido otras plataformas no obstante la red social típicamente sigue siendo facebook pero el punto aquí hoy es hablar de algo importante y es que facebook puede llegar a presentarnos un mensaje que nos puede llamar mucho la atención y es que nos indica que estamos en otra ciudad cuando realmente nosotros estamos en una locación distinta por ejemplo supongamos que nosotros estamos en españa facebook nos indica que estamos en barcelona cuando en realidad estamos en madrid o si por ejemplo estamos en colombia facebook nos indica que estamos en medellín cuando en realidad estamos por poner un ejemplo en valledupar ok entonces por qué suceden este tipo de cosas bueno básicamente pueden haber dos razones y te las explicaré a continuación y también te daré algunas soluciones bien primero que nada como tal el gps no siempre es preciso ok así que muchas veces la localización que se proporciona es aproximada por lo que en algunas ocasiones como tal el gps va a marcar una ciudad que de repente no es la ciudad donde realmente estamos ok sobre todo esto también puede llegar a pasar por los siguientes por ejemplo supongo que saliste de viaje a determinada ciudad y allí abriste tu sesión de facebook y luego regresaste a tu ciudad donde está radicado en ese punto facebook te pudo marcar que estabas en dicha ciudad y evidentemente así quedó registrado ok esa es la parte más sencilla de resolver porque evidentemente no hay ninguna mala intención es sencillamente un error del servidor o una coincidencia porque abriste tu cuenta en otra ciudad bien la segunda opción o la segunda probabilidad es que alguien tenga tu clave de facebook y esté conectándose desde otra localización es decir desde otra ciudad vale en este caso si hay que tener mucho cuidado porque si la persona que tiene la clave no es conocida nuestra o peor aún no es una persona a la cual le hayamos dado la autorización para conectarse entonces podemos tener nuestra cuenta muy vulnerable y pueden estar falsificando nuestra información o robando nuestros datos o suplantando nuestra identidad ok qué hacer en este caso bueno vamos a evidenciar cómo podemos ver los inicios de sesión que hay en nuestra cuenta de facebook y les voy a mostrar cómo eliminarlo bien lo primero que hay que hacer es ingresar a facebook e irnos a la sección de configuración en la sección de configuración nos vamos a ir a la parte de privacidad y seguridad ok entonces miren aquí vamos a encontrar una sección que dice ubicación podemos tocar allí y aquí como tal podemos manejar todo lo que es la parte de la ubicación en donde estamos ok pero además de esto que les recomiendo que lo configure también les recomiendo que en la sección de seguridad y privacidad toquen aquí en donde dice seguridad e inicio de sesión aquí les va a aparecer un apartado que dice donde iniciaste sesión y van a tocar allí aquí van a poder ver no sólo la ciudad donde se ha iniciado sesión sino el dispositivo donde se inició sesión por ejemplo yo aquí tengo un samsung galaxy a 12 marca nacho o mejor dicho modelo nacho que abrió sesión en la ciudad de valledupar colombia luego tengo más abajo aquí unas computadoras que han abierto la sección de facebook entonces si nosotros no reconocemos ninguno de estos dispositivos podemos como tal cerrar la sesión ok le damos aquí a los tres puntitos y tenemos la opción de cerrar sesión y la opción de proteger cuenta la opción de proteger cuenta lo que va a pedir es un cambio de contraseña y que instalemos la autenticación en dos pasos ambas opciones son muy recomendadas y te recomiendo que las aplicas ok bien ya tienen la información en sus manos regalos un fuerte la y suscríbase al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos pronto